Para el diputado Jonathan Acuña, el ministro de Seguridad Mario Zamora se contradice al decir que el combate a la inseguridad y la ola de crímenes se atiende desde la atención a la pobreza, siendo que el gobierno ha recortado más bien en los programas sociales. Zamora fue llamado a la Comisión de Juventud para hablar sobre la política nacional de seguridad y su impacto en la niñez y juventud del país. Usted sabe que fueron recortadas más de 110.000 becas Avancemos, ¿cómo eso es consonante con una política de seguridad que en materia de prevención nos indica que un elemento central es combatir la pobreza, proteger a la niñez y a la adolescencia? ¿Cómo calzan esas cosas, señor ministro? Hay discusión dentro del propio Consejo de Gobierno al respecto, porque sí que me genera una preocupación justo con esta filmina, que sé que el resto es importante, pero creo que esta filmina es fundamental para efectos de los análisis que realiza esta comisión. En materia de prevención me parece muy adecuado que hayan incluido ustedes elementos de esta naturaleza, pero hay una contradicción evidente cuando se mira la integralidad de las políticas públicas del gobierno de la República. Todos coincidimos que el peor impuesto que tiene una sociedad es el de la inflación, es decir, el mantenimiento de finanzas equilibradas permite a una sociedad crecer de manera equitativa, mientras cuando se dan las contradicciones a través de la inflación y los efectos inflacionarios en la cadena de precios, normalmente los grupos vulnerables son los más afectados. Hoy observamos, por ejemplo, en Argentina, justamente, donde algunas de estas medidas se están aplicando, de combate a la inflación, se observa que la inflación es la que más empobreció a la mayor parte de sectores. Entonces, hemos hablado con don Nogui de la situación, sabemos que hay una etapa de construcción de los equilibrios financieros para una vez logrados poder tener los recursos de reinversión social. La parlamentaria Rosaura Méndez consultó de qué forma podrían mejorar las comunidades en materia deportiva y cultural. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad en el área preventiva, especialmente en el tema de deporte? Y usted sabe que yo he sido una de las abanderadas, estoy trabajando en algunos proyectos. ¿Qué propuestas podríamos trabajar o qué están ustedes trabajando para que la cultura y el deporte se vuelva parte de los programas que ustedes están desarrollando? Justamente, el tema de juventud es central y a través de esta relación y de este reconocimiento de importancia, hemos llevado a cabo un proyecto que en principio fue diseñado bajo el programa Sembremos Seguridad, que se denomina Ligas Atléticas Policiales, en donde justamente policías, hombres y mujeres de fuerza pública, de forma adhonoren y en su tiempo libre, sirven como entrenadores deportivos en estas comunidades vulnerables. Eso es importante porque estuve este sábado, por ejemplo, en Cineguita, lugar que había visitado hace 10 años y recuerdo que para haber llegado hasta ahí había que llegar con cuatro patrullas fuertemente armados. Hoy es uno de los lugares en donde incluso se aprecia visualmente Limón de una forma genial. El jerarca aseguró que las ligas atléticas policiales se están desarrollando en Matinas, Siquires, Talamanca, Guanacaste y Turrialba.